Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a esta edición especial de Mundo Gamer en Radio Noticias en el marco del noveno aniversario de la emisora. Vamos a estar compartiendo junto a ustedes algunos contenidos diferenciales, algunas propuestas diferentes para celebrar estos 9 años de la radio y en esta oportunidad nos vamos a introducir en el mundo de los videojuegos que sin lugar a dudas ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años, ganando mucho terreno más allá de que tienen una historia de larga data, me parece que con el avance de la tecnología han venido a revolucionar las formas de entretenimiento y no solamente el entretenimiento sino también hasta las prácticas profesionales porque en la actualidad hay mucha gente que se dedica a participar de eventos, de torneos internacionales que convocan a gente de todas partes del mundo y que compiten por premios millonarios. Así que vamos a estar haciendo una especie de top 5 con los 5 juegos más destacados actualmente y también vamos a estar agregando un bonus track para tener en cuenta. Pero antes nos quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube nos pueden buscar a través de la plataforma de videos como Radio Noticias Web hacen clic en el logo de la radio, se suscriben y así de esa manera ya forman parte de la comunidad de Radio Noticias accediendo a todo el contenido audiovisual que se va cargando día tras día entre ellos este programa que va a estar subido en nuestro canal de YouTube así de esa manera lo pueden volver a vivir y no perderse de ningún detalle que estemos comentando en el transcurso de estos minutos. Vamos a comenzar ahora sí con el primer videojuego El Garena Free Fire, también conocido como Free Fire Battlegrounds o simplemente el Free Fire que es un videojuego Battle Royale, ha sido el más descargado a nivel global en el año 2019 El Free Fire recibió el premio al mejor juego de votación popular por parte de Google Play Store en 2019 y en mayo del 2020 se estableció un récord con más de 80 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo se estima que el Free Fire ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el planeta Tierra es un juego de acción y aventura tipo Battle Royale que se juega en tercera persona y consiste en que hasta 50 jugadores caigan desde un paracaídas en una isla en busca de armas y equipo para matar a los demás contrincantes los players son libres de elegir su posición de partida, tomar armas y suministros y así de esa manera alargar su vida en la batalla cuando los jugadores se unen a una partida entran en un avión que sobrevuela la isla mientras este avión sobrevuela la isla los jugadores pueden saltar donde quieran lo que les permite elegir un lugar estratégico para aterrizar lejos de sus enemigos después de aterrizar los jugadores deben ir en busca de armas y objetos útiles el equipo médico, las armas medianas y grandes, las granadas y otros objetos destacados se pueden encontrar por toda la isla el objetivo final de los jugadores es sobrevivir en la isla con un máximo de 50 jugadores en línea y para ello es necesario eliminar a todos los adversarios que se encuentren por el camino así de esa forma asegurarse en ser el único superviviente que quede la zona segura disponible en el mapa del juego disminuye de tamaño que en el tiempo dirigiendo a los jugadores supervivientes a zonas más estrechas para forzar los encuentros el último jugador o equipo que quede en pie será el ganador de la ronda el juego se actualizó con un parche importante el 14 de abril de 2021 que introdujo el nuevo mapa Bermuda Remastered permanentemente y una nueva arma en el juego llamada Cort Garena está trabajando actualmente en una versión mejorada del Free Fire que se llamará Free Fire Max bueno sin lugar a dudas que el Free Fire ha sido uno de los juegos como escuchábamos en algunos de los datos que mencionábamos que ha tenido mayor aceptación por parte del público que bueno lo juega y lo practica día tras día con millones y millones de usuarios diarios verdaderamente vamos a pasar al siguiente juego porque este no es el más destacado tal vez hay uno que lo pueda llegar a superar pero antes les quiero recordar que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar en la plataforma de videos como Radio Noticias Web así de esa manera pueden sumarse a la comunidad de Radio Noticias accediendo a todo el contenido que vamos cargando día tras día el segundo juego que tenemos aquí preparado para ustedes es nada más ni nada menos que el Fortnite el Fortnite es un videojuego que comenzó, que surgió en el año 2017 lanzado como diferentes paquetes de software que presentan diferentes modos de juego pero que comparten el mismo motor de juego y mecánicas en la modalidad Battle Royale juegan hasta 100 jugadores que luchan en una isla en espacios cada vez más pequeños debido a la tormenta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Este el Call of Duty es un clásico de los clásicos esta nueva versión también vino a proponer una forma diferente de experiencia para el usuario es un videojuego de disparos en primera persona fue lanzado el 10 de marzo del 2020 para PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X y también para Microsoft Windows Warzone permite el combate multijugador en línea en 350 jugadores aunque algunos modos de juego por tiempo limitado admiten 200 jugadores el juego presenta dos modos principales saqueo o botín y battle royale Warzone introduce un nuevo sistema de moneda en el juego que se puede utilizar en estaciones de compra en verdansk y sus alrededores las entregas de armamento son un ejemplo de donde se puede intercambiar efectivo por acceso limitado a las clases de armas personalizadas de los jugadores los players también pueden usar dinero para comprar artículos como rachas de bajas y máscaras anti gas se puede encontrar dinero en efectivo saqueando edificios y matando jugadores que tienen dinero en efectivo en el lanzamiento Warzone solo ofreció el modo trios una capacidad de escuadrón de tres jugadores sin embargo en las nuevas actualizaciones de contenido gratuitas se han agregado el juego solos que es individual, duos y escuadrones en mayo del 2020 Activision anunció que Warzone había superado los 60 millones a diciembre del 2020 el juego ya tenía más de 85 millones de jugadores en todo el mundo y actualmente se estima que las cifras ya superan los 100 millones de players bueno, el Call of Duty como les marcaba es un clásico que ya tiene muchos años en el mercado pero que bueno, se ha venido actualizando y eso es todo un desafío también para los desarrolladores de los videojuegos de lograr mantenerse en el tiempo, de estar vigentes y de no perder en algún aspecto la esencia de los videojuegos pero bueno, el Call of Duty es uno de los que lo ha logrado ahora vamos a pasar a otro estilo de videojuego también, hasta más cómico te diría voy a hablar ahora en esta oportunidad del Friday Night Fanking pero antes les recuerdo que nos pueden buscar a través de la plataforma de YouTube no se olviden, nos encuentran como Radio Noticias Web se suscriben a nuestro canal de YouTube y así de esa manera acceden a todos los videos y el contenido audiovisual que vamos cargando día tras día les decía, el FNF es un videojuego de ritmo lanzado el 1 de noviembre del 2020 el juego tiene un estilo parecido al de Rock Band, Dance Dance Revolution y una estética que recuerda a los juegos Flash, populares a principios y mediados de la década del 2000 en el Friday Night Fanking el juego debe presionar en el Friday Night Fanking el jugador debe presionar las flechas en el tiempo, ritmo y dirección correctas con la música para simular al protagonista del jugador participando en varias formas de batallas de rap y baile y otros concursos musicales el personaje principal, Boyfriend, quiere salir con Garfriand pero su padre, quien es una ex estrella de rock, no quiere que salga con ella por lo que Boyfriend tiene que rapear para probar que es digno el juego cuenta con semanas en las cuales el jugador se enfrentará a distintos personajes si el jugador pierde demasiadas flechas y falla la canción una barra que hay abajo de la pantalla, que sale en color verde y rojo, comienza a volverse más pequeña el juego es bien conocido por ser de código abierto lo que significa que cualquiera puede modificar el juego muy fácilmente siempre que tenga experiencia artística de animación, música y codificación a que en los últimos meses hayan aparecido numerosas modificaciones de calidad del juego original que se pueden descargar gratuitamente y nos dan acceso a nuevas horas de juego en calidad bueno ahí está entonces el Friday Night Fanking que es un juego que también es una propuesta diferente pero que se ha vuelto muy viral en los últimos tiempos con muchos participantes de la propuesta de estos desarrolladores y nos quedan para compartir con ustedes uno más pero vamos a también a proponer un bonus track para tener en cuenta vamos a estar hablando ahora de dos juegos que se están popularizando muchísimo uno es el Saushman y el otro es el Axie Infinity que la verdad es todo una novedad pero el primero es un extraño Battle Royale que presenta una variedad de dispositivos y elementos de mapa que te dan la libertad de idear tus propios métodos ridículos para ser dueño de la competencia y mostrarles a todos que sos la salchicha más loca de todas porque si, el protagonista es una salchicha los aspirantes a salchichas pueden descargar y jugar este videojuego desde Google Play y App Store y disfrutar de tentadoras recompensas de inicio de sesión de inicio de sesión de 14 días que incluyen suministros tácticos y cosméticos extravagantes pronto esta fase de lanzamiento suave se expandirá a otros países del sudeste asiático pero con un emulador que puedes descarártelo en todo el mundo y ahora si, pasamos al siguiente videojuego que yo le decía es toda una novedad porque también es un juego relativamente diferente que tiene una propuesta distinta me parece a mi y estoy hablando del Axie Infinity que es un videojuego en línea basado en NFT criptoactivos digitales desarrollado por el estudio vietnamita de Sky Mavis que utiliza la criptomoneda basada en Ethereum y SLP y actualmente es la colección de NFT más cara con más de 42 millones en ventas en junio de 2021 es un juego de comercio y lucha que permite a los jugadores recolectar, criar, luchar e intercambiar criaturas conocidas como Axies que se digitalizan como NFT y para jugar se deben tener al menos 3 Axies quienes invierten en este juego compran a un mínimo de 300 dólares por Axie y planean ganar más de 112 dólares por semana como base según registros del juego permite a sus jugadores ganar alrededor de 33 dólares por día aunque esta cifra es estimativa ya que depende del tiempo dedicado y de las capacidades del gamer Axie Infinity es un juego que consiste en comprar Axies para hacerlos combatir entre otros jugadores está inspirado en Pokémon GO solo que las habilidades de los Axies se ven reflejadas en cartas cada Axie tiene su tipo como por ejemplo peso bestia un daño específico, niveles de salud y habilidades roles y niveles entre otros el jugador debe cambiar las cartas que contienen las habilidades de sus Axies y así intentar vencerlos en un juego de estrategia quien tiene el último Axie que se mantiene en pie es el ganador del combate para comenzar a jugar es necesario crear una cuenta en la billetera de criptomonedas otra en Running Wallet y también en la página oficial de Axie Infinity la manera de abrir cuentas es idéntica a la que se utiliza para crearse una cuenta de Gmail, Facebook o cualquier otra red social bueno y ahí estaba parte de lo que es este nuevo videojuego que está en alza y tiene muchísima repercusión Axie Infinity pero para hablar un poquito más para conocer más en detalle acerca de las novedades de este juego es que convocamos a Fernando Volpe que ya está del otro lado para charlar con nosotros él es de Calypso Exchange y nos va a introducir un poco más en este mundo acerca del videojuego en concreto pero también todo lo que genera alrededor con personas que se dedican directamente a competir a participar a partir de lo que propone el desarrollo de Axie Infinity que también nos va a explicar acerca de los NFT de las criptomonedas y cómo está vinculado todo este mundo que es verdaderamente novedoso más allá de que se viene trabajando ya de un tiempo a esta parte pero que verdaderamente creo yo que está en el punto de auge y esplendor pero bueno, para qué yo, viste que hablo capaz del desconocimiento para que nos informe y nos también dé mayores detalles es que lo tenemos a Fernando que es especialista en la materia y que bueno, nos decía Fer y ya te saludo que hasta estás compitiendo y te vas a venir con un torneo del propio Axie Infinity así que esto la verdad que sigue creciendo a pasos agiantados ¿Cómo estás? Todo bien, viejo Todo bien, todo tranquilo Es así, ¿no? Hasta competencias directamente y torneos del Axie que se están, digamos, generando De a poco se va convirtiendo un poco en eso El Axie, de hecho en uno de los últimos anuncios que hicieron como empresa la empresa se llama Sky Mavis Es una empresa vietnamita, de hecho Hicieron hincapié a una modificación o una actualización de los servidores para fomentar el eSports o sea, digamos que se pueda competir PVP, digamos contra otro usuario todo obviamente a través de de blockchain, ¿no? Se enlazan, digamos las wallets y de esa manera conectas con otro usuario que básicamente es eso cada usuario para poder jugar al juego cada usuario tiene obviamente su wallet su cuenta y básicamente los Axies que es un juego basado en Pokémon básicamente los que los noventeros que jugaron toda la generación de juegos de Nintendo de Game Boy por ejemplo o posterior Nintendo 64 y toda esa onda le cazan mucho más la mano yo me incluyo yo era muy vicioso ese tipo de juegos y bueno podés entrar en un juego como Axie Infinity que está basado en eso y tiene mucho de ese tipo de juegos mezclado con también otros juegos conocidos de cartas que hacen lo que lo que es el juego este que es el boom del momento casi Exactamente yo decía que de un tiempo a esta parte se venían desarrollando este tipo de de videojuegos habíamos también repasado en la información que ya desde el año 2008 precisamente el Axie Infinity se había se había creado había comenzado sin lugar a dudas que en este último tiempo también han ganado mucho mucho terreno en parámetros generales los videojuegos esto que vos marcabas también lo que son las competencias de los deportes electrónicos pero más puntualmente en lo que respecta al Axie que bueno la verdad tiene como algunas novedades también a tener en cuenta como como puntos diferenciales en lo que uno puede establecer de lo que es un videojuego más tradicional más común y corriente y esto lo lo emparento con lo que son bueno que te pregunto a vos para que nos cuentes un poco más que es esto acerca de lo NFT y de cómo se vincula esto de la criptomoneda también en el videojuego concretamente bueno un NFT es un token no fungible digamos que es como si fuese una obra de arte digital única inigualable bien viaja por una cadena de bloques y tal cual una una criptomoneda de hecho viaja por en este caso más precisamente lo que es el Axie Infinity viaja por la red de Ethereum igual tiene una sidechain que es interna pero básicamente vos para jugar Axie Infinity necesitas comprar NFTs que con ellos vas a interactuar en el juego dejan un poco de ser digamos justamente una obra de arte digital o un arte digital justamente para volverse funcional y básicamente vos te armás tu equipo se juega con equipos de A3 y digamos vos compraste los NFT que son los Axies vendrían a ser como que compres cada uno de los Pokémon con los que vas a armar tu team y digamos se trata de batallar 3 versus 3 podés hacerlo con usuarios aleatorios que estén jugando sincronizando digamos Wallets o mismo un modo aventura que te permite como se dice digamos farmear pociones digamos para que es lo que vuelve rentable al juego ya de por sí los NFT tienen su propio valor valen por sí mismos y al margen dentro del juego se vuelven funcionables para digamos con el correo de las batallas que vas ganando ir sumando pociones que es digamos cómo te premia el juego ¿qué hacemos con esta poción? la poción está listada en Binance que es un partner de hecho un sponsor del videojuego y en este momento ronda los 17 centavos de dólares bien o sea cada poción vale 17 centavos de dólares entonces vos básicamente te juegas una batalla depende del nivel de copas copas es a medida que vas ganando vas subiendo en una especie de ranking que de hecho hay un ranking ideal del juego y bueno cuantas más copas tengas que sería tu promedio como jugador en PvP arena más pociones que paga por batalla ganada y después vos vas cada 15 días se reclaman los tokens porque esos sí son tokens son criptomonedas y las cambias en Binance las cambias por cualquier estable de cambio que coticen en el mercado informal Argentina tiene uno de los mercados PvP más grandes de Latinoamérica y básicamente lo cambias hoy en día en cualquier financiera donde cambias dólar por peso o demás hasta podes cambiar las mismas posiciones porque así como te venden dólar cripto el SLP es lo mismo o sea básicamente al que se lo mandes lo cambia en Binance y la cantidad de dólar cripto que te paga es lo que te cambia entonces tu SLP podes cambiar prácticamente por dinero digamos y de esa manera aparte de bueno lo que vas comentando también se fomenta el desarrollo de la criptomoneda a partir de bueno lo que es la participación de los usuarios en el videojuego también y técnicamente como te contaba en la charla digamos previa el juego es o por así decirlo las criptomonedas son las criptomonedas de por sí porque después hay tokens quizás eso es para otra charla pero básicamente las criptomonedas son minables en su mayoría para minar criptomonedas se minan a través de cálculos matemáticos necesitas dispositivos de mucha potencia porque son cálculos que están cifrados a través de criptografía es muy difícil es casi inalterable te diría y la minería de criptomonedas en el caso de lo que es popular en Argentina es la minería de Ethereum o Ethereum Classic como Nero hay muchas que básicamente se minan con GPUs o placas de video la placa de video son dispositivos de la compu de los que más potencia tienen cuanto más potencia tenga la placa más gráfica va a correr en el videojuego por supuesto que esto lleva una periferia o sea un conjunto de componentes en lo que es la computadora en el caso de la minería cuanto más potente sea la placa más rentable va a ser o sea más capacidad de minado va a tener el juego vuelve a cada usuario una placa de video es minería software o sea lo complejo que es para una placa descifrar o sacar tanta potencia para tener potencia de minado se traduce en la complejidad de un juego de cartas de estrategia en donde quien mejores Axis tenga y en un mayor porcentaje mejor plantea la estrategia contra otra persona esa persona va a ser más rentable entonces en Axie Infinity cada jugador es un GPU de minado básicamente la verdad que nada no me deja de sorprender obviamente que comprendo también la posición que te encontrás vos que estás metido en ese mundo desde mi perspectiva obviamente que estoy recién introduciéndome parte de lo que es también este programa que hemos organizado y planteado era también como para dar este primer pantallazo para aquellos que estén interesados en el mundo gamer en el mundo de los videojuegos y demás el Axie Infinity la verdad que está muy en auge como bien marcabas me parece que es bastante revolucionario por lo menos desde mi mi visión es una lógica totalmente diferente que se viene nada se viene observando a nivel así global con las diferentes formas de consumo de entretenimiento en este caso también de productividad porque no sé cuánto te puede llegar a generar digamos si te dedicas de lleno también dependiendo de las capacidades de cada jugador pero al Axie depende de varios factores es muy importante para que se entienda mejor hay dos formas de encarar el juego una es invirtiendo en los Axie o en los NFT o en los NFT y otra es brindando becas ¿de qué se trata esto de las becas? el juego como te lo dije es bastante complejo o sea si bien hay objetivos mínimos que son sencillos porque como todo juego empieza siendo sencillo y va tomando complejidad con el correr de las partidas o niveles el digamos el el juego requiere de de cierto estudio de cartas o sea es bastante complejo al principio en el modo aventura o tiene dos modos el juego el modo arena pvp o sea jugás contra otro usuario que se te enlaza por cantidad de copas en este caso por promedio y un modo aventura en donde vos jugás contra bots contra la máquina contra la máquina en modo historia esto en una etapa alfa del proyecto porque el Axie Infinity digamos va más allá incluso estamos a la espera de Lunancia que es la tierra por donde transcurre la historia de Axie Infinity que es un mapa es un mundo abierto de NFTs que de hecho se venden las parcelas de tierra digital es loquísimo pero bueno es otra historia porque eso se lo apunta el juego de momento está en una plataforma alfa que tiene dos modalidades como te dije arena y modo aventura uno tiene que tener cierto tiempo para poder jugarlo al principio hacer los objetivos mínimos tardamos por ejemplo con la gente en Discord estábamos que para ti es una idea las primeras veces de 9 de la noche a 3 de la mañana para ti es una idea y en ese tiempo tardamos unas 5 horas promedio en completarlos entre charlas vamos aprendiendo y demás eso es lo que demoramos en hacer los objetivos con el correr de los días transcurrido una semana ya era algo que lo hacíamos en cuestión de hora y media entonces lleva cierto tiempo y tiene cierta complejidad por lo cual el juego está abierto a que vos lo jugues vos te compres tus Axis y lo jugues o lees la posibilidad a que lo juegue otra persona sin arriesgar tu capital o sea la persona que juegue no tiene acceso a las cripto no tiene acceso al movimiento de los NFT simplemente tiene un usuario una contraseña que es para jugar al juego no puede hacer más que generar pociones jugando otra cosa no puede hacer entonces te da la posibilidad que vos se le dice Scholarship que es una beca le da la posibilidad que vos digamos inviertas en una cuenta y compartas ganancias con la persona que la juega ese es más o menos el sistema de becas nosotros tenemos en base a determinado rendimiento y a determinado promedio en base a la cantidad del promedio se saca la cantidad de pociones por los días jugados en base a los mejores promedios es a porcentaje el porcentaje máximo que pagamos es el 50% o sea en el mejor de los casos alumnos nuestros de la academia AXI se lleva la mitad de lo que ha recaudado cuánto se puede recaudar y por ejemplo un jugador promedio puede llegar a farmear unos entre 3.000 y 4.000 vamos a ponerlo entre 3.500 y 5.000 SLP digamos sin ser ni el peor ni el más crack lo que se traduce a es a 0.17 más o menos 500 dólares genera cada cuenta bien no pará no más sería es 5.000 ponele o 4.500 por 0.17 que vale hoy el SLP claro eso se divide y en el mejor de los casos el jugador se lleva la mitad de eso o sea son a promedio 765 dólares me dice la calculadora puede ser ¿cuánto? 765 dólares el jugador se lleva una media de 320 y pico de dólares claro eso ¿en cuánto tiempo sería? ¿en qué lapso de tiempo sería eso? ¿en un mes? ¿cómo? ¿en un mes? ah en un mes mirá vos que bien la verdad tremendo es fantástico es fantástico sí la verdad es un es un gran también una gran posibilidad para mucha gente que esté interesada porque aparte imagino que es entretenido también la dinámica del juego mismo también motivado también por la productividad que requiere ¿no? es que hoy en día la industria del videojuego es muy amplia de factura más que es la industria musical y no sé si facturará parecido a la factura hoy el fútbol y este tipo de dinámica genera posibilidades porque hoy en día va qué sé yo yo soy yo tengo 30 años nací en los 90 en el 90 de hecho y qué sé yo la gente en generación y te diría que del principio del 2000 bueno no ves ahí ya ahí hay un cambio generacional nosotros no sé qué edad tendrás vos pero 27 bueno de chico era qué querés ser de gran quiero ser músico o quiero ser lo que hagan mis viejos o qué sé yo deportista actor médico lo que sea y hoy en día los pendejos perdón por el término pero los pibes o sea salen tienen muchos tienen la ilusión de ser gamer directamente hoy es una industria que genera millones de dólares anualmente y los jugadores profesionales ganan fortuna tienen todos los esponsores a ver y los chicos consumen eso no solamente lo consumen porque qué sé yo antes íbamos a la casa de un amigo y era un bajón ver cómo jugaba el otro y hoy en día eso es una industria que lo tenés en Twitch los chicos consumen videojuegos tanto de manera operativa jugándolo y viéndolo también entonces es una industria muy amplia y te da la posibilidad a que agarres a cualquier chico que tiene esa ilusión y le pagas por jugar a los jueguitos que es lo que le apasiona claro porque no deja es es yo yo agarro computadores y he ido horas antes incluso de muchos de muchos de de mis amigos que no jugamos videojuegos también están ahora jugando a esto nosotros porque es así es hoy en día es una aspiración más como alguien que aspira a ser el médico bueno hay chicos que salen ya queriendo ser gamer o sea ya no existe más largar la compu andás por la pelota porque hoy en día hasta es rentable claro exacto son cosas complejas o sea yo no comparto un anticuote diría y está pelotudiendo hasta en la computadora todo el día pero los juegos de hoy en día son súper complejos y no lo puedes jugar no puedes ser competitivo una persona que 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 no tiene todo de frente es imposible son competitivos te hacen pensar te abren la cabeza si 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 eso es la industria del videojuego tiene un montón de otras cosas pero yo a mi lo que me apasiona es verle ese lado y eso es lo que me apasiona de Axie Fini si totalmente de acuerdo Fer con tu apreciación porque bueno también lo había planteado en el transcurso del programa que bueno se ha ido también profesionalizando cada vez más obviamente que al ser ya considerados como un deporte un deporte electrónico que también pone en funcionamiento muchísimas cuestiones hay jugadores pro players que se dedican de tiempo completo y entrenan y hay también toda una serie de cuidados que tienen que tener en cuenta físicos que a veces uno de los que de los planteos digamos en general que se establecen es el tema del sedentarismo y demás pero me parece que ahora se está dando vuelta hay un cambio de lógica seguramente en las generaciones más jóvenes está más latente cuesta un poco el cambio en generaciones que se hayan criado en otro contexto verdaderamente porque también el avance es bastante rápido como para ir adaptándose a veces mismo me siento afuera en algunos casos pero la verdad que es un mundo muy interesante y ha sido un placer poder charlar con vos estos minutos para introducirnos un poco más en lo que respecta al Axie Infinity que bueno tiene un potencial gigantesco y ya se ven también los resultados así que bueno gracias Fer y éxitos en el torneo que se te viene éxitos de aquí en adelante también con toda la comunidad que vienen montando con Calypso Exchange que la verdad que es muy interesante por supuesto y lo mejor en el Axie y también en lo que vienen haciendo día tras día Bueno Ejo muchas gracias con respecto al torneo lo que vamos a hacer es ahora un torneo interno dentro de Calypso obviamente con esto de la actualización que te había contado el juego aspira a eso a generar que genere competencia entre equipos porque hay muchos hay muchas academias de Axie Infinity pero bueno de todas maneras muchas gracias por el espacio que me diste para pasar un poco de chivo este es un proyecto de Calypso Exchange que es el lugar donde trabajo el socio operador de Calypso Exchange Calypso Exchange es un broker de criptomonedas donde uno tranquilamente puede vender sus criptos o comprarlas o hacer cualquier tipo de movimiento financiero como remesas y demás a través de la cripto en ese lugar en redes arroba calypso.exchange y este proyecto que es Calypso Army es uno de los de los proyectos como no deja de ser minería y Calypso tiene su sector Calypso Mining también tiene su equipo de Axie Infinity que bueno me dieron la posibilidad de poder llevarlo adelante y nada cada día cada día estamos sumando más gente hoy somos más de 25 becados así que viene muy bien bueno esperemos que siga por ese sendero te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo dale viejo otro para vos gracias ahí estaba entonces Fernando Volpe con nosotros perteneciente a Calypso Exchange y bueno el especialista en este programa especial que hemos realizado de Mundo Gamer en donde estuvimos por supuesto comentando acerca de las novedades y también introduciéndonos en el mundo de Lax Infinity que es un juego que bien lo establecía Fer ha venido a cambiar un poco la lógica si bien ya venía de un tiempo a esta parte como hemos remarcado sin lugar a dudas que se ha posicionado en los últimos meses como un juego exponencial que también mirá se dedican de lleno pueden llegar a generar productividad ganancias y demás así que muy interesante el Axie Infinity y bueno les agradezco a todos los que estuvieron allí del otro lado haciendo el aguante en este programa Mundo Gamer en el marco del noveno aniversario de la radio festejando estos nueve años de historia vamos a estar compartiendo más material así exclusivo para todos los oyentes que están y espectadores también que están día tras día haciendo el apoyo el aguante a Radio Noticias nos volveremos a encontrar en alguna otra oportunidad haciendo los festejos en este mes aniversario muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado y no se olviden de ingresar a nuestro canal de YouTube a suscribirse a formar parte de la comunidad nos pueden encontrar como Radio Noticias Web y así de esa manera ya forman parte de la familia de Radio Noticias que sigue creciendo día tras día les mando un abrazo grande y será hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.